¿Qué es eso? Esto podría ser un peligro a nuestra existencia toda. Ahora pasaré a contar detalles tanto de la historia como del funcionamiento, así que si no quieres enterarte por si algún día pueden llegar a ponerlo en tu país, avisado quedas. Primero, nos metieron en una sala pequeña con una pantalla para ver un video introductor. Era una transmisión de Kassian Andor. Estaba tan atento que no se me ocurrió grabar a escondidas con el móvil. Kassian explica nuestra misión. Con una lanzadera clase Lambda capturada por los rebeldes, tendremos que infiltrarnos en una base imperial en Mustafar y conseguir información de un arma que podría cambiar el curso de la guerra. La transmisión acaba con Kassian siendo atacado por los imperiales que descubrieron su base. Después de salir de la sala, nos pusieron el equipo y pesaba más de lo que pensé. Antes de comenzar, a mi compañero, que era un chico que no conocía de nada, y a mí, nos pusieron en una cámara pequeña donde nos pusieron los óculos. Todo cambió. De repente, todo se transformó en el interior de una nave, y esperándonos estaba nuestro querido K2SO y nuestro piloto y líder. Cuando llegamos a Mustafar, nos pedían subir a una mini plataforma y pasar por las puertas no era ningún problema. Todo está muy bien sincronizado, así que no tienes el miedo de golpearte con la pared. Ya estando en la plataforma moviéndose sobre Mustafar, se podía sentir literalmente el calor. Y al ser mi primera vez con realidad virtual, pensaba que me podía caer de verdad a la lava. Tuve que recordarme a mí mismo que no era real. Al fondo, se podía ver el castillo de Vader. Nos infiltramos sin problemas, bajando por un elevador que activas tú mismo tirando de una palanca. Como dije antes, muy sincronizado la cosa. Tras ser descubiertos, tuvimos que coger un blaster y empezar a disparar a los soldados imperiales. Llegamos a un balcón y no teníamos salida. Soldados aparecieron por otros balcones. Cuando lograban darte, podías sentirlo en los costados. Cuando acabamos con ellos, de la lava salieron unas bestias como cucarachas. Hasta que salió una gigante. La criatura nos lanzaba rocas ardiendo, lo que nos ayudó a crear una puerta y poder entrar de nuevo. K2 estaba en la sala de al lado hackeando a un droide de su misma clase, como en Rogue One. Y nos pide ayuda para poder pasar a la cámara donde está el arma. Desde el otro lado de la ventana, K2 nos decía que teníamos que pulsar los botones por el orden en que se iluminaban. Era como un juego de memoria. Si te equivocabas, se abría una puerta y soldados empezaban a disparar desde la otra sala. Tras por fin llegar a nuestro destino, el líder sacó el arma misteriosa del cargamento. Era un sable de luz antiguo, puede que uno de los primeros en crearse. Según David S. Goyer, se llama protosable. Nuestro líder escanea el arma, pero de repente se escucha un ruido. Una respiración. Darth Vader llega y ahora sé lo que sintieron los soldados rebeldes en Rogue One. Intentas dispararle, pero es en vano. Nos cortó los blasters y mató a nuestro piloto. Y cuando está a punto de acabar con nosotros, llega K2 estrellando la nave y derribando a Vader. Conseguimos escapar y saltar a la velocidad de la luz y K2 se despide de nosotros algo así. Y como diría Mon Motma, que la fuerza os acompañe. Como digo, es una de las mejores experiencias que he vivido. Me habría gustado repetirlo, pero no es algo tan barato. Aunque si alguno de vosotros tenéis la oportunidad de ir, no dudéis. Si la realidad virtual sigue evolucionando, quién sabe qué más cosas nos deparen en el futuro. Espero que te haya gustado el video. Compártelo con tus amigos, dale like y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you, always.